Otra vez lo más interesante del mundo, conducido por un par de diferentes. En vivo, para todo el mundo, desde Canal 9, el Noti de 90. Chicos. Dale, dale. Bienvenidos a una nueva edición de... Me pido cámara que se acerques a... No me bajes la cámara. Estoy recién presentando, por favor. Bienvenidos a una nueva edición del Noti de 90, por favor, las noticias de habla. ¿Existe color? Es viernes, me pidieron que sea más entretenido, chicos. Estefany S. Guelvaquí. Toma dos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 0303456. Qué graciosa que estuviste. Yo con las imágenes de la ciudad de Buenos Aires, por favor. No, chicos, no soy la ciudad. Tengo cuerpo de ciudad, pero no soy la ciudad. Imágenes de la ciudad. Muy bien. Voy a vender las imágenes, por favor, un segundo. Poné la imagen. Bueno, acá cambió todo, ¿eh? ¿Dónde está más el director de habla? Está bien, perfecto. ¿Dónde está más el director, chicos? ¿Sabés cómo se fue el director, no? Lo hice ir yo, así que prepárate vos también. Vamos con las noticias. Vamos con las noticias, por favor. Las noticias. Las noticias de la realidad. Primera noticia, Sebi. Baila mejor con él. Me gusta cómo me encuadra. A mí me encanta. Esto es una carrera de mujeres. 150 mujeres participaron de esta maratón. Quiero que compartí las imágenes. ¿Vale? 50 metros de distancia. Ahí las pueden observar. Son estas chicas lindas, copadas. Una rubia, otra morocha, otra pelirroja. Y dice, chicas, chicas, ¿nos ponemos taco aguja y corremos? ¡Ay, sí, re divertido! ¡Dale! Y fue como largaron con sus zapatos taco aguja. Y mira, ella dice, yo llegué primero. Mira qué bien corren las chicas, ¿eh? Bueno, una no. Una justo no. ¡Uy, ay, ay! ¡Pobre Pim! Es que no todas las horas estamos preparadas para correr con taco aguja. ¡Ay, me voy! ¡Está complicado! Dice Graff. ¡Ja! Muy bien. ¿Esa llegó? ¿Esa también? ¿Esa también? ¡Excelente! ¡Más noticias! Más información. Me gustó mucho más la caída que el tema de la carrera. Perfecto. Vamos con la noticia número dos. Cerrame el plano cuando yo presteco. Cerrame, ¿no? ¿Sabes lo que es cerrar? Sueño Liviano es el título de la segunda noticia, por favor. ¡A ver! Imágenes, me estoy rascando la nariz. Imágenes, por favor. No, esa no es... Dale, dale las imágenes. Dale, dale. Dormía plácidamente en el auto cuando es despertado al ritmo de rap. Un pequeño niño de dos años de edad que viajaba junto a sus padres en la ciudad de Minnesota, Massachusetts, según Rinaldi, se sobresaltó cuando el ritmo de una canción de rap lo invade y despierta cantando. Mirá por las imágenes que hace dos minutos estamos viendo, claro. ¿Qué onda que tiene el disco? Su hermano mellizo aparentemente no escucha, tiene un sistema auditivo, y hay que poder hablar de un médico. Mirá cómo siente la mano. Vuelve a dormir. ¡Qué bien! La sierra en la sangre. A veces en arcolepsia, no sé qué le constituyen. ¡Ey, llame! Y el dedito también. Excelente. Mira, ¿quién dormido? Sigue así, no sé. No sé, tía. ¡Ah! ¡Ah!